Si algo puede decirse de Marisabel Rodríguez Oropesa, ex de Chávez, es que es viuda, y su viudez empezó mucho antes de la muerte de la mortadela galáctica. La historia comienza con un matrimonio apurado, hecho las carreras para salvaguardar la imagen del candidato exgolpista, que estaba divorciado de su primera esposa y madre de sus hijos mayores. Resulta que el sujeto había engendrado en el vientre de la barca simetana a un pequeño engendro que con los años conoceríamos como Rosinés. Se parapeteó un matrimonio y, de la nada, la antigua madrina de los cardenales de Lara y locutora se convirtió en primera dama de la revolución. Y con ese posicionamiento logra entrar a la asamblea constituyente, siendo además, junto a Luis Miquilena, la imagen de la campaña del chavismo para dicho entramado. Pero como todo lo que empieza mal termina mal, en efecto a los años vino el divorcio. Con rumores de violencia doméstica y demás, vimos a la doña divorciarse primero y saltar la talanquera después, cuando en 2007 se sumó a la campaña contra la reforma constitucional que su ex esposo intentó y no logró. Así, la vimos recorriendo programas de opinión y dando ruedas de prensa, convertida en una jurista defensora de la constitución hecha a la medida del chavismo criminal. Después de ese espectáculo, la vimos desaparecer por unos años, hasta que por las redes sociales aterrizó en todo su esplendor como defensora de su ex marido enfermo, para quien pidió oraciones, apoyo irrestricto y condescendencia. La misma que no tuvo ella, cuando se encargó de denostar de la mortadela en plena campaña del 2007. Luego de la partida de Chávez, que se murió y no volverá, la señora decidió ser chavista madurista, defensora de la atorrancia del régimen criminal y, por supuesto, privilegiada ciudadana que disfruta junto a otras compañeras madres de hijos de Chávez, más que de una caja clap, de una misión para ser mantenidas de por vida, la gran misión trompas de falopio revolucionarias. Bienvenidos a otra entrega de Expediente Chavista en Pastillas de Memoria. Marisabel, la primera viuda. Tarek El Aizami, figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico interraúl gorrín. Ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coillas. Custodiado y esposado, así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Zapp. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarlos, como si fuesen los mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra... El 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalcet. Este programa es presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu rialtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, Concefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardado de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Wow Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. Yo, como mujer y madre, sí tengo miedo a la inseguridad, a los hospitales y escuelas desmantelados, a la especulación, al desempleo. No permitas que el falso miedo te arranque la esperanza. Chávez es la solución a tu problema. Entonces, bueno, ahí pudimos compartir. ¿Qué quisiste decirle en ese primer abrazo que le diste al recién presidente electo? Ya no era el candidato. Además de ser el amor de tu vida, Hugo Chávez era el presidente, es el presidente de la Unión. Bueno, mira, le di un agradecimiento antes que como esposa, como mujer, como venezolana, porque yo le agradezco mucho a él que, bueno, como se lo agradecemos todos los venezolanos, que hubiese logrado aquel objetivo que en aquel entonces, por ahora, por aquel entonces no pudo lograrse. Y bueno, se lo agradecí muy profundamente, lo encomendé a Dios y, bueno, después fue un abrazo que lo dijo todo en el gesto. Entre el hombre y la mujer, que se aman y que están comprometidos en el mismo proyecto. Esa maravillosa historia de amor entre Marisabel Rodríguez y Hugo Chávez Frías, hoy presidente de la República. Una historia de amor que, entiendo, se remonta al año 95, 96. Y alguien me contó, quiero que tú me corrijas y me digas si es cierto o no, que en una oportunidad tú buscaste la forma, te le acercaste y en el año 96 le dijiste, Sí, comandante, mucho gusto, yo soy María Isabel Rodríguez y lo quiero conocer. ¿Eso fue? Sí. ¿Quién te informó? ¿Quién te informó? ¿Quién te informó? Ah, no, tú dime, tú cuéntame el resto. No, bueno, pues sí, luego que Hugo sale de la cárcel, le hizo una serie de giras al interior del país, ¿verdad? Para dar las gracias por ese apoyo que le había dado el pueblo. ¿Tú aún no lo conocías? No. Para ese momento, ¿qué sentías por ese hombre? No, una profunda admiración, un, bueno, un agradecimiento infinito, de veras, por habernos despertado, por habernos devuelto la esperanza de que algún día, gracias a Dios ya he llegado, este, íbamos a librarnos de aquellas cadenas tan pesadas que nos tenían hundidos, ¿no? ¿Admirabas al hombre de lucha? Admiraba al guerrero. ¿En qué momento tú te le paras enfrente y con qué valor tú le dices? Yo me entero, casualmente estaba haciendo el programa este infantil en la ciudad de Carora, todos los sábados lo hacía, en la mañana hacía uno de niños, y en la tarde hacía uno de deportes, de béisbol. Entonces, yo me entero que el comandante Chávez visita Carora, y yo me preparo, digo, cuando termine el programa, yo, me preparan al niño en la casa que lo busco porque yo voy, tengo que ir a la plaza, no dije nada, a conocer acerca de Hugo, para mí era como quizás leer un poco acerca de esos personajes fuertes que hicieron historia, ¿ok? Y yo sé que el día de mañana, pues, todos estos muchachos, Hugo, el comandante Aria, todos los que participaron en este proceso, van a ser leídos por nuestros hijos y nuestros nietos, como una figura sumamente importante en el mundo histórico y político del país. De hecho, ya lo son, están escribiendo la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué sentiste cuando le diste la mano? Bueno, a mí me costó muchísimo llegar, yo monté a Raúl acá en los hombros, ya llevaba una tarjetita en la cual escribí, comandante, una admiradora, una amiga, cuente conmigo para, bueno, para la lucha. Y le coloqué mi teléfono, se la entregué y le di la mano así, como pute, ¿no? Para que me llame, comandante, ¿sí? Para luchar, para luchar. No es igual, o no será igual una victoria como la del 99, con una amplísima y casi absoluta mayoría sobre la carta magna, que la que podrían tener el día de hoy, si es que acaso, en el supuesto negado, lograrán obtenerla. Este rosario de descalificaciones va desde personalidades, como el general Raúl Isaias Baduel, como el señor diputado Ismael García, como los compañeros estudiantes que acompañan, entre otros, a Yongo y Cochea. Esa aprobación de leyes, entre gallos, medianoche, esa aprobación de leyes de la manera como se está haciendo actualmente, corresponde precisamente al ánimo y al deseo de instaurar de facto una reforma a la que todos los venezolanos dijimos no el 2 de diciembre. Solamente Dios está por encima de nuestra constitución, y así deberían entender los nuestros legisladores, a quienes sí deberían estar colocados en el banquillo de los acusados, porque son en este momento quienes están atracando la voluntad de los venezolanos, que la mayoría dijo en diciembre no a una reforma. Ahora, de ahora en adelante, tenemos la oportunidad de mirar frente a frente, a la misma altura, a las autoridades, de decirles que no somos cuatro pelagatos, que somos una cantidad más de la mitad de la población que tiene voto y que tiene la inmensa responsabilidad de ejercer una verdadera contraloría social sobre las acciones públicas del gobierno. ¡Gloria al bravo pueblo que en tu corazón la alegre esperando la victoria! Él dice que exprese claramente el derecho que le corresponde al padre de visitar y compartir con su menor hija y oído al tambor, así como el derecho que le asiste de buscarla bien personalmente o a través de la persona o personas que él autorice. ¿Cómo les parece la última línea de esta demanda? ¿Qué persona puede pensar que alguien que ha dicho públicamente tantas veces que ha estado en peligro, extremo de muerte, pueda mandar a buscar a su hija con cualquier persona que él designe? ¿Cuántas personas se le han volteado a él de su extrema confianza? El presidente llegó a tener cuatro meses sin hablar con la niña, por teléfono siquiera. El presidente no vino el 23 de diciembre, el 24, no la llamó, no hubo un regalo de niño Jesús por parte de él, gracias a Dios hubo el mío, no hubo una llamada de feliz año, no hubo una llamada en primero de enero. Basta de violencia y terrorismo psicológico, ya basta de acoso y hostigamiento, ya basta de amenazas, ya basta de violencia doméstica e intimidación, no lograrás inhabilitarme y menos moralmente, no me callaré así como no me quedé callada cuando intercedí por tu vida ante tu lloroso llamado de súplica aquel famoso 12 de abril. En ese momento yo le dije, mira, los niños, mi mamá y yo, estamos solos, sin protección en Barquisimeto. El 12 de abril. El 12 de abril. Y dijo, te vas a rajar, conociendo en este momento la personalidad del señor, creo que más de una vez, a lo mejor él hubiese tenido deseos de hacerlo, pero yo le puse las cosas muy claras desde un principio, y le dije que conmigo no se equivocara, que yo no era una mujer que podía dejar pasar un acto de violencia doméstica y dejarlo pasar así tan fácil. Pero también he dicho públicamente, no solamente la violencia física, Miguel Ángel, hace daño. El presidente no te pegó. La violencia psicológica. El presidente no te pegó. Pero creo que no lo hizo, no porque no quiso, sino porque no quiso para mi vida profesional. Quiero agradecer de una manera categórica, con toda humildad, el respaldo, el reconocimiento que está haciendo en este momento, o que ha venido haciendo un nuevo tiempo, y que está quedando claro y firme a través de esta declaración de las autoridades regionales de un nuevo tiempo. Y ciertamente quiero públicamente agradecer y comprometerme aún más, porque este apoyo me compromete muchísimo más, no con ustedes solamente como autoridades, con los electores que los siguen a ustedes como tolda política, con el electorado de Iribarren, con el pueblo de Lara y con el pueblo de Venezuela. Yo humildemente tengo que reconocer la extraordinaria labor que hicieron los precandidatos hasta este momento, y quiero reconocer públicamente el detalle que han tenido las personas que han declinado a favor de mi candidatura, y bueno, auguro que de ahora en adelante vienen nuevos tiempos para Lara, para Venezuela. El municipio que yo sueño es seguro, productivo, limpio, ecológico, con agua y servicios públicos, alegre, musical, moderno, pero con respeto a las tradiciones. El verdadero poder para lograr el cambio y la unidad está aquí, es el voto. Úsalo. Juntas y juntos podemos. Con gran convicción, la familia Rodríguez manifestó ante la opinión pública su posición a favor del nuevo proyecto constitucional que emprende el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Según ellos, la reforma es una pieza fundamental para el bienestar social y el desarrollo del país. La apreciación mía y de mis hijos es que nos compartimos con la hija lo que ella está pronunciándose, y por lo tanto estamos acompañando al presidente de la República del proyecto y al proceso de la reducción bolivariana de Venezuela. Por eso es justo, para nosotros poder esclarecer y difundir que la familia Rodríguez Jiménez estamos totalmente, Rodríguez Jiménez, estamos totalmente en apoyo completo con Hugo, con el presidente Hugo Chávez Frías. Pero estamos en total acuerdo y apoyamos en todo momento al presidente. Aunque respetan la posición de la ex primera dama, explicaron que absolutamente no la comparten. La familia Rodríguez resaltó muy modestamente las características humanísticas y sociales del primer mandatario nacional. Quiero aclarar algo que es muy importante. Como estamos en un país libre, democrático, estamos en Venezuela, muchas cosas se malinterpretan, pero somos libres de decir nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Por lo tanto, primero que todo, quiero que se realice de que respetamos las decisiones de cada quien que está actual. Mirando a Rosinez en este momento con su mamá, Marisabel. Cámbial, un abrazo. Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y este tipo de cosas también ocurren en muchos eventos. En paralelo, uno de ellos, la llegada de la esposa de comandante Hugo Chávez y también una de sus hijas, acá al cuartel de la montaña. Y en un momento en el cual también Diego Armando Maradona tiene la oportunidad de saludar a Rosinez y a todas estas personas que han tenido una relación muy cercana al comandante Hugo Chávez. A quienes se incorporan a esta hora a la transmisión, les recordamos que estamos en el cuartel de la montaña, donde Diego Armando Maradona y el presidente Nicolás Maduro están haciendo acto de presencia para ser testigos, como ya lo han hecho, del cañonazo con el cual se rememora el momento en el cual Hugo Chávez nos abandonó físicamente. Luego de observar todas las metamorfosis de la divorciada viuda y resucitada como chavista madurista, queda preguntarse ¿el amor es ciego hasta después de la muerte? ¿O la chequera que caminaba por América Latina sigue haciendo de las suyas con todos los vientres que le engendraron hijos a la mortadela galáctica? ¡Gracias!